He atrevido a andar llevando el mensaje de esperanza de que se puede mejorar, de que nosotros los hispanos también podemos. El haber construido tres organizaciones que han calificado a nivel de platino, y eso te da el privilegio de calificar como nuevo Esmeralda. Y como dijo Flor, Esmeralda significa libertad financiera, el poder tener opciones en la vida, el poder decidir qué hacer con tu tiempo y a quién dedicarle tu tiempo. Así que para nosotros es un placer y un privilegio. ¿Les gustaría saber quién es? Pues vamos a ver quién son, que nos pasen el video. Pongan el video, muchachos. Que tanto se ha hecho esperar y sentir que estás vivo, que vibras, que tienes por venir. No estás solo, demuestra quién eres, lo vas a lograr. Quiero explicar, que puedes más, que en este juego no vale la pena mirar hacia atrás. Descubrí que el mensaje que buscas está dentro de ti, que eres libre, que eliges, que encuentras, que eres genial. Gracias. Gracias.